Lavinia Fontana fue una de las principales precursoras del manierismo y el primer barroco pero llegó tan lejos y fue tan talentosa que logró mandar a trabajar a su marido En 1577 le proponen casamiento y ella como respuesta le regala al hermano de su marido un cuadro en donde se presenta tocando una espineta no solamente está hablando de que sabe manejar un instrumento sino que además en la parte trasera vas a ver un caballete allí informa que tiene un oficio y como si fuese poco además hay una persona que la está ayudando lo que implica un cierto estatus social El cuadro tiene una inscripción arriba en donde ella además se describe Jean Paolo Zappi, su futuro prometido, aceptó las condiciones se casó con Lavinia Fontana, aceptó que ella tuviese un oficio y además se hizo cargo no solamente de las tareas del hogar sino que también de la crianza de los hijos que fueron ni más ni menos que 11 Como dato extra, Lavinia que se había criado en Boloña un lugar sumamente progresista no solamente terminó trabajando para las familias más acaudaladas de Roma sino que también lo hizo para el mismísimo Papa Se la sigo a la próxima